El francés Rémi Lucidi perdió la vida luego de intentar escalar el complejo de la Trudenter Tower, ubicado en Hong Kong. El hombre de 30 murió al instante tras caer del piso 68. De acuerdo con autoridades locales, Rémi llegó al edificio alrededor de las 6, asegurando que se encontraba visitando a un amigo que vivía en el último piso. Posteriormente, el guardia de seguridad se dio cuenta que el presunto amigo no conocía a Lucidi, por lo que trató de detenerlo. Sin embargo, era demasiado tarde, pues este se encontraba en el ascensor. Imágenes del rascacielos captaron al francés llegar al piso 49 y luego subir las escaleras hasta la parte superior. Después, fue visto por última vez a las 7.38 de la tarde, cuando tocó la ventana del ático del complejo, por lo que una mujer llamó a la policía. Las autoridades, quienes consideraron que el hombre estaba atrapado fuera del penthouse solicitando ayuda, encontraron la cámara de Lucidi en el sitio. Al revisar, notaron que contenía otros actos que desafiaban la muerte. El hombre era conocido en redes sociales como Rémi Enigma, donde compartía videos realizando deportes extremos.